La ciudad es una baraja que está amargada Sabemos lo que nos tiene y jugamos mal De cien veces que perdemos ganamos una Nos seguimos jugando aunque nos partan el corazón Y el haz de corazón por tu caridad Y tú me la atravesaste con tu traición Sabiendo que me ganaste voy a la mala Lo vas diciendo, lo vas gritando Buscando aplausos por tu actuación La vida es una baraja y yo soy de Dios Y voy a seguir jugando contra de ti Voy a dejar valuada en tan poco precio Que todos podrán jugarte unas monedas Para ti me dicen, para reírse Si acaso queda algo de triste La vida es una baraja y yo soy de Dios Voy a seguir jugando contra de ti Voy a seguir jugando contra de ti Voy a dejar valuada en tan poco precio Que todos podrán jugarte unas monedas Para divertirse, para reírse Si acaso queda algo de triste Si acaso queda algo de triste No se preocupen Muy buenas noches, muy buenas noches